¡Gracias, gracias! Tengo una vida llena de momentos para ti Vamos a una tarde del lago para compartir Uno de esos mates amargos para saborear Los días más felices que he pasado en este lugar junto a ti Hoy podríamos perdernos en el Keulat Caminar por los senderos hasta llegar Lo más cerca que podamos de ese mágico glaciar Los buenos momentos que regala la vida austral junto a ti Tengo ganas de encontrar un futuro junto a donde soñar Vivamos cada momento sin acelerar Sigamos explorando el lugar Y contigo he aprendido a contemplar Una vida simple y sincera que está natural Observemos ese cerro con nombre medieval Y busquemos su laguna verde Quien canta, quien va Contigo voy a caminar Tengo ganas de encontrar un futuro junto a donde soñar Y vivamos cada momento sin acelerar Y vamos cada momento sin acelerar Y vamos cada momento sin acelerar Y vamos cada momento sin acelerar Sigamos explorando el lugar Un futuro juntos donde soñar Vivamos cada momento sin acelerar